Amigas de los novios, familiares, toda la raza que sea gustosa de acompañarlos en este momento que es el baile del mandilón, pues todos de una vez vamos a acompañar a los novios ahí en la pista queremos ver el ambiente, queremos que se vea bonito, queremos ver pista llena, sí señor y ahí le enviamos el saludazo por parte de sus amigos de la historia norteña, sí señor por ahí vamos adelante, vamos adelante todos preparados, todos preparados, ahí el novio está listo agarren su toro, agarren, agarren por ahí su toro porque esto se va a poner bueno, sí señor está listo Juan Pablo, está listo compadre, vámonos rápidamente, música para bailar, música para el ambiente que bonita se veía, miró que la miré y me sonrió, le gusté y me gustó esta como pa' mi, como pa' que vivo aquí, en mi corazón, y hacerla feliz el curso que quiero, le entrego todo, no sabré cuidarla mi amor, pero es la misma pero a la antigüita bonita, a la antigüita serán otras veces, flores y cartitas, tengo mucho amor mi vida, va a tirar pa' arriba pero a la antigüita bonita, a la antigüita usted no es opción, es un privilegio, sirve en el honor de estela yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita y eso aquí en San Luis Potosí que quiero, le entrego todo, no sabré cuidarla mi amor, me da a mi favor para la antigüita bonita, a la antigüita serán otras veces, flores y cartitas, tengo mucho amor mi vida, va a tirar pa' arriba pero a la antigüita bonita, a la antigüita usted no es opción, es un privilegio, sirve en el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita pero a la antigüita pero a la antigüita pero a la antigüita pero a la antigüita por la antigüita por la antigüita pero a la antigüita pero a la antigüita yo voy a quererla y los saludazos para Rosa y Cera y para Juan Pablo a los novios esa noche bailando a la cumplacemos de los guapangos originales esta noche bailamos bailamos el quincón grabados para Reina Music y arriba la raza de Cerro Gordo si señor a la antigüita no cantar no cantar no cantar no cantar sí eso y bien bonito que se ve el ambiente ahí en la pista de baile y que tenga el sabor y es el bárbaro del bajo quinto y agárrese bonito con el ping pong el bárbaro del bajo quinto